La selección mexicana trae un entusiasta equipo que ha tenido en su momento en lo individual experiencia internacional. Ahora el objetivo es claro, trabajo en equipo. Por el más que nada dejarnos ver y agarrar una etapa, vamos a tratar de salir a las fugas Lo más que podamos, mínimo, tenemos que estar en todas las fugas de la carrera, todos los días para buscar el resultado que estamos esperando, una victoria de etapa y también un suéter Yo creo que es un equipo que se ha conjugado bien desde el inicio que empezamos esta preparación hace algunos días y todos vienen bien entrenados, gracias a México tenemos un buen clima para poder seguir entrenando durante el invierno. Entonces, aprovechando las condiciones que es de las primeras carreras del año y muchos corredores europeos, todavía vienen de pretemporadas un poco más, vamos a decir, tranquilas. Vamos a aprovechar la forma que traemos para poder hacer una de las mejores representaciones al principio del año, que es importante dejar bien plasmado a los televidentes, a la gente que está viendo esta carrera, que es un buen equipo y que venimos a pelear algún resultado en esta carrera. Obviamente somos un equipo y aquí buscamos un bien común y cada quien también puede buscar su bien individual, pero pues al final el que pueda tener una oportunidad hay que apoyarlo. ¡Suscríbete al canal!